Se mantiene regular para bloquear. Saben que estamos en el casete, pero no hay dinero. Pero ha aumentado el precio. Ha aumentado un poco porque se cayeron. La brisa terminó con ellos. Sí, ha aumentado el precio, pero lo que no hay venta. No hay venta. Ni se venden, ni trans ni se venden. ¿Y entonces qué está pasando? Ah, porque algo malo es. Ustedes que no lo pueden traer ni nada. ¿Afectaba por los platos, verdad? Obligado, y la seca también. La seca. La seca lo ofertó más que la misma lluvia, porque si no hay agua y nada más hay seca, los platos no se van a piquen. ¿Están caros? Están un poco ahí, están entre dos. Se venían a seis, siete, ocho, doce. Ha aumentado porque imaginen la escasez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La pandemia? La pandemia, que no. Tanto la pandemia, que no viene de eso, que no. Ahí la brisa lo acabó con todo ello. ¿La unidad, cómo está? Hay a diez, a doce. ¿Tan caros? Tan caros, tan caros. ¿Qué ha ido? ¿Tan hay? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Lo que viene. Ah, lo que le ha escasez. Sabe que vive de sube cuando hay escasez. ¿Verdad? ¿Quién está la mía? ¿A cómo te lo prefieres un atón? ¿Eh? ¿A cómo está? Sí, a 20 pesos. Sí, a 20 pesos.